Bienvenidos y bienvenidas al estudio de la Fiomí. Hoy vamos a estudiar la página 13 del tratado de Moed Katán y con ello vamos a acabar el segundo capítulo de nuestro tratado. Comenzamos al final de la página 12 donde está la Mishnah, la nueva Mishnah que comienza. Y entonces comienza la Mishnah diciendo, Es decir, volvemos a hablar sobre Jolamoed. Dice, una persona puede hacer entrar sus frutos para que no se los roben. Es decir, a pesar de que es una molestia, es un trabajo excesivo para Jolamoed, se pueden guardar esos frutos durante Jolamoed para que no se roben porque algo que ha robado es la vara a ver, es algo que se va a echar a perder. Y puede sacar su lino del agua en el cual se lo deja remojar al lino porque para que no se echa a perder. ¿Cuál es la única condición? Dice, Es decir, que él no planifique a priori que lo va a hacer durante Jolamoed. Es decir, él tiene tiempo para hacerlo antes, pero dice, ¿sabes qué? Como en Jolamoed voy a tener tiempo, lo voy a dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar, y así lo voy a poder hacer durante Jolamoed. Vejulán y todas estas cosas que hemos dicho, Si lo hizo así, lo dejó especialmente para hacerlo durante Jolamoed, Es decir, hay que echarlos a perder. Y es una especie de multa que le ponen los sabios para que no lo hagan de esa manera. Es decir, puede meter las frutas, pero a condición, o sus objetos, a condición de que lo haga de una manera recatada. Es decir, que no todo el mundo vea que está metiendo las cosas en su casa para que digan, Ah, mira, está trabajando durante Jolamoed. Rabi Osef, Habele, Keshure. Rabi Osef tenía unas vigas muy grandes y muy pesadas. ¿Y qué hizo? Las hizo entrar en su casa por medio de sus trabajadores durante el día. Pero únicamente se permitió hacer estos trabajos a condición de que se haga de manera recatada. Entonces, ¿cómo es que lo estás haciendo en medio del día? A Marle, le dijo Rabi Osef a Abaye, Dice, no, hacerlo de manera recatada. Para este caso, de estas vigas, es hacerlo justamente durante el día. ¿Por qué? De Belaila, Baú, Gabra, Yetre. ¿Por qué? Porque durante la noche, como para mover las vigas, hace falta mucha gente. Van a hacer mucho ruido. Y hace falta traer antorchas. Entonces, esto va a quedar, todo el mundo se va a enterar porque va a haber un montón de antorchas en la calle durante la noche. Y un montón de ruido. Y todo el mundo va a salir a ver. Y van a ver que se está trabajando. Dijimos en la Mishnah, Es decir, que se podía sacar el lino de la Mishnah, del agua en la cual se deja remojar. Y dijimos, y esto es solamente con la condición de que no se planifique antes de que se va a hacer durante Jolamu'ed. Le preguntó a Rabi Yirmia a Rabi Zera. Una persona que cogió y planificó hacer ese trabajo durante Jolamu'ed. Y antes murió. Antes de que llegue el Jolamu'ed. Antes de la fiesta. Mahu, she ikansubanabaharab. ¿Acaso se castiga, entre comillas, se multa a sus hijos tras de él? Es decir, ¿los hijos tienen que dejar el pishtán dentro del agua o lo pueden sacar? Entonces dice la Gemara, dice, Intim Selomar, si me quieres venir a decir, Seram Ozen Behor. ¿Que esto lo vas a comparar con qué? Con una circunstancia en la cual una persona tenía un Behor. Sabemos que el Behor es un animal que pertenece al Betamig Dash. A no ser que tenga un defecto. Si el Behor tiene un defecto, el dueño lo puede comer. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Cogió y le perforó la oreja al Behor. Tenía un toro mejor. Le perforó la oreja. Le creó él mismo el defecto. Para que tenga un defecto y no lo tenga que llevar al Betamig Dash y se lo pueda comer. Sobre este caso, ¿qué hizo? Kansu venó a Harab. Es decir, multaron a su hijo después. Es decir, que si esta persona le hizo, le cortó la oreja. Le cortó una parte de la oreja. En la oreja aquí es una vaca, la tiene arriba. Y murió. Dice, su hijo tampoco puede utilizar ese Behor. Ahora, pero si me quieres comparar este caso con el caso de Lino, no podemos porque Mishum, de Isura, de Oraita. Aquí estamos hablando del Behor, que es una prohibición de Oraita. Por eso es que es algo grave. Entonces, el padre lo hizo mal y se le multó, por así decirlo, también al hijo. Veintim selomar, si me quieres decir, maharab doleobet kohabim. Es decir, que vendió a su siervo a personas idólatras. También es una prohibición de la Torah. Y entonces ahí también le pusieron multa. Bamet, la persona que hizo esto, murió. Kansuv venó a Harab. Su hijo también es multado por ello. Y no puede su hijo recuperar a ese siervo. Mishum, de Koyyoma, mafkalee mi mitzvot. ¿Por qué? Porque cada día que ese siervo pasó en casa del idólatra, se le evitó hacer mitzvot. Es decir, el siervo, el Ebed Ibrí, que estaba, el Ebed Kenaní, que estaba a servicio de un judío, tenía la obligación de cumplir ciertas mitzvot. Y todo ese tiempo que no estuvo, que se le vendió a un obet kohabim, entonces se le privó de hacer esas mitzvot a Hamay. Y entonces aquí, ¿qué? ¿Acaso el que hace, deja su trabajo para hacerlo durante Jolamoedi y muere? ¿Se le va a castigar al hijo o no? ¿Cuál sería la ley para el hijo? Dice, ¿por qué los sabios pusieron la multa? ¿Sobre quién? ¿Sobre la persona? Y aquí ya la persona que multaron ya no está. ¿O le pusieron la multa sobre el dinero, sobre el objeto, sobre el valor? Y eso todavía está aquí. Y eso todavía está aquí, el valor, el dinero. Es más, está en manos del hijo. Amatle le dijo, Es decir, aprendimos esta ley de la Mishnah. Dice, Es decir, un campo que vinieron a sacar las malas hierbas durante el año de Hashemita. Entonces, aún así, se le puede arar o se le puede sembrar al acabar el año de Hashemita. Abal, Pero, Nitiabe, es decir, O Nedaida, es decir, vino la persona y abonó el campo, ya sea porque trajo en una carroza el abono y lo soltó, o bien porque, como vimos ayer, mandó a los animales al campo para que hagan sus necesidades y de esa manera abonen el campo. Entonces, si hizo eso, Lot Israel en Moshavit no puede sembrar a la salida del séptimo año. Es decir, nosotros tenemos una tradición que recibimos de nuestros padres que no hay una prohibición de sembrar a la final del séptimo año, más que sobre esa persona que él mismo hizo esa acción. Si, si es así que, Pero si hizo esta acción y murió, su hijo puede sembrar al acabar el séptimo año. Alma, ¿qué es lo que estamos viendo? Le di de Kansurabanan. Es decir, que lo que multaron los sabios es a la persona. Le bere lo Kansurabanan, pero a su hijo no lo multaron. A Hanami, entonces aquí también, le di de Kansurabanan, le bere lo Kansurabanan. Es decir, a él que planificó su trabajo para Jolamoed, lo multaron los sabios, haciéndole que su trabajo se eche a perder, pero a su hijo no. A Mayabaye, Naktinan, Timetajarotavvamet. Vamos a traer otro caso. Tenemos un caso en el que dice, Una persona impurificó una cosecha, unas frutas y murió. ¿Qué quiere decir? Una persona tenía frutas que son terumá, y viene una persona impura y las toca. Tiene las manos mojadas, las toca. Las frutas siguen estando igual, pero pasaron de ser terumá a ser algo que es tamé. Es decir, el daño que le causó no es un daño visible. Ahora dice, Loh Kansubo, Loh Kansubeno a Harab. Ahí, en este caso, no multaron a su hijo de que pague el daño que causó después de él. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Es decir, un daño que no es reconocido, no es visible, no se llama un daño. Es decir, a él, la persona en sí, le multaron los sabios. A su hijo no le multaron los sabios. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah. Dice la Mishnah. Es decir, no se compra casas, siervos o animales durante Jol Amoed, si no es por la necesidad de Jol Amoed mismo, o de la fiesta. O por la necesidad del vendedor durante la fiesta. que no tenga que comer. Entonces, ¿qué? Está permitido, en ese caso, comprarle algo para que, de esa manera, reciba dinero y tenga que comer. Dice, Le vine a preguntar a Rabba Rabunahman. ¿Sí? Dice, Dice, ¿Acaso yo puedo contratar a un trabajador durante Jol Amoed para un trabajo que no necesito? Sino que solamente Sejar Peula, Shenlong, Mayohal. ¿Por qué le estoy contratando? Para que tenga algo de comer. Es decir, va a tener un trabajo y así le voy a poder, y así va a poder comer. Mau, ¿Cuál sería entonces esa ley? Es decir, ¿Qué hemos visto aquí? Hemos visto, yo puedo comprar mercancía porque el vendedor necesita el dinero. Pero aquí la pregunta es si yo puedo contratar a un trabajador que trabaja para mí en un trabajo que yo no necesito para que el empleado reciba un salario y así pueda comer durante el Moed. A Marle le dijo, Tanina, nosotros estudiamos esto en una Mishnah que está permitido comprar en el Moed Es decir, hemos visto justamente en nuestra Mishnah que se puede comprar mercancía para que el vendedor pueda comer. Entonces, porque las palabras de la Mishnah que dicen que no tiene que comer aparentemente están de más de aquello que ya dijo por la necesidad del vendedor y entendemos que es que necesita las monedas porque no tiene que comer. Ulatuye maya. Entonces, ¿Qué es lo que viene a incluir? La vlatuye saharpeula ¿Acaso no es que viene a incluir justamente este caso de pagar a un empleado? A Marle Raba, le dijo Raba a Ravnachman no tiene necesariamente por qué ser así. Perush Perush Simplemente la Mishnah está explicando. Es decir, ¿Qué dijo la Mishnah? Le zore a esa mujer por la necesidad del vendedor. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es esa necesidad? Te dice que no tiene que comer. Y ti ve a Valle viene a preguntar a Valle a través de una veredad que opuso. Tenemos otro caso. Dice así. Dice, una persona viene y presta dinero a otra. Normalmente, ¿qué se hace? Se escribe un Es decir, un documento que esta persona le prestó dinero a esta otra persona. Ahora dicen, esto en Jolamod no se hace. Te presta dinero pero no se escribe. Ahora, ¿qué pasa si no me fío? Ah, a lo mejor no me lo va a devolver. Entonces, ¿cómo hago? Pues dijo, si no me fías, si no te fías, entonces vas al Sofer y te escribe el contrato de préstamo. O, ¿cuál es el otro caso en el cual se escribe? Si no tiene que comer, ¿quién? ¿El prestamista? ¿El que pide el préstamo? No. ¿Quién es? El que escribe, el Sofer. Si el Sofer no tiene que comer, entonces, tanto uno como el otro, el prestamista como el que pide el préstamo se ponen de acuerdo para decir, vamos a hacer de escribir nuestro préstamo para que el Sofer tenga algo de dinero para poder comer. Ahora, viene el valle y dice, ¿qué es lo que viene a incluir esto? ¿Eso no viene a incluir el pago de un empleado por la acción que está haciendo? Shmamina, efectivamente, esta prueba es una prueba contundente de que realmente se puede coger y contratar a una persona durante Jolamo y para un trabajo que tú no necesitas, pero solamente para que él tenga que comer. Motivo a Sheshet, viene a preguntar a Sheshet sobre Rav Nachman y Abaye que permitieron justamente este tema. Dice, Bajajamim Momerim, los sabios dicen, Shalosh Umaniyot Osim Melajá Be'arbe Pesajim Ad Hatzot. Hay tres tipos de trabajos que se hacen en la víspera de Pesaj hasta el mediodía. ¿Cuáles son? Hayatim, los astres, Zaparim, los peluqueros, Be'akovsin y los lavanderos. Hayatim, ¿por qué? ¿Por qué? En realidad, hemos visto que una persona, cualquier persona que sabe pasar una aguja puede hacerlo durante Jolamo mientras no lo haga de manera especializada. Zaparim, ¿por qué? ¿Por qué los peluqueros Be'akovsin y los lavanderos? ¿Por qué? Porque justamente las personas que vienen de un viaje muy largo antes cuando se iban en barco y no tuvo tiempo de prepararse antes de la fiesta entonces que tiene que cortarse el pelo durante la fiesta no tuvo tiempo de lavar sus ropas la tiene que lavar durante la fiesta o la persona que salió de la cárcel justo antes de la fiesta entonces no tuvo como cortarse el pelo entonces ellos van a poder trabajar durante Jolamoer ¿Veis? Alcarata Sejarpeula Y si me vienes a decir que este tema del trabajador que tú contratas para que haga una labor porque no tiene para comer y que eso está permitido durante Jolamoer entonces Es decir que permitan todo tipo de trabajos en la víspera de Pesach ¿Por qué solamente estas tres? Porque a lo mejor estás contratando a alguien que haga ese trabajo en la víspera de Pesach porque es alguien que no tiene que comer y por eso lo contratas en la víspera vino a preguntar a la víspera ¿Qué vemos de aquí? Dicen si me estás diciendo que deberías permitir todo también deberías permitir reconstruir un muro si es un muro que está por caerse hacia el dominio público lo puede destruir y lo puede volver a construir durante Jolamoer por causa del peligro Entonces lo que tú estás diciendo lo mismo es decir para escribir que un documento de casamiento o un divorcio o un acta de divorcio o cualquier otro tipo de documento en Jolamoer entonces más bien dijo Ravashi Moer Arba Sar Karamit espera me estás comparando Jolamoer con el día 14 de Nisan es verdad que el día 14 de Nisan no se hace trabajos pero ¿por qué no se hace trabajos el día 14 de Nisan? porque te estás preocupando para preparar la fiesta ¿bien? pero durante Jolamoer mismo no es la misma prohibición es decir el motivo por el cual está prohibido hacer trabajos en Jolamoer es por la por la molestia pero ahí donde hay una pérdida económica grande ahí es que permitieron los sabios Arba Sar el 14 de Nisan ¿por qué no se hace para que la gente esté ocupándose de las necesidades del día de Yom Tov? Puesto que es por una necesidad que se hace por las necesidades de Yom Tov permitieron a los sabios algunos tipos de acciones estos tres esos tres trabajos es decir el sastre el lavandero y el peluquero ¿por qué? porque son trabajos Kalim donde no hay una necesidad para Yom Tov los Saru Raban ahí no permitieron a los sabios de hacer esos trabajos muy bien dice la Mishna siguiente Mishna no se pueden llevar los objetos o la cosecha de una casa a la otra que no es por necesidad de Jolamoer ¿por qué? porque es una molestia grande pero sí que puede sacar los objetos a su patio y no se traen utensilios de la casa del artesano es decir le pedí que me preparase algo y voy justamente como tengo tiempo voy a ir a recogerlo ahora si tiene una sospecha de que a lo mejor el artesano le va a engañar se lo va a cobrar dos veces lo va a vender o se lo van a robar entonces que lo lleve a otro lugar que está cerca de la casa del artesano donde le permiten dejar ahí los objetos muy bien dice la Gemara de la Marta que no se vacía la casa del todo abarabaya sus alumnos nos quería examinar nos quería examinar en Al-Ajá y nos preguntó Tnán se enseñó en la Mishná no se traen los utensilios de la casa del artesano por Minhu tenemos una pregunta a raíz de una veredad que dice que se llevan y se traen utensilios a la casa del artesano a pesar de que no sean incluso que no sean para la necesidad del Jólamoed y como respondimos dijimos que uno está hablando del día 14 de Nisán y el otro está hablando de Jólamoed en nuestra Mishná donde dije que está prohibido si te quieres que te diga de otra manera las dos están hablando de Jólamoed uno está hablando de cuando la persona tiene confianza en el artesano y el otro cuando no tiene confianza en el artesano y así se enseñó también en una veredad que se pueden traer utensilios de la casa del artesano para la necesidad como por ejemplo es decir un jarrón de la casa del alfarero que hace jarrones un vaso de la casa del cristalero pero no se puede traer tsemer 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 es lana de la casa del pintor ni tampoco otros utensilios de la casa del artesano y si no tiene mayojal que comer no ten no ten se jarrón sabes que se le paga al artesano el artesano no tiene que comer entonces que te lo pago y dejo el objeto en tu casa hasta después dejo la muerte es decir no ten lo se jarrón lo deja ahí en la casa pero qué pasa cuál es el problema no confío en ti a lo mejor me vas a engañar después lo deja en una casa cercana y si sospecha que si lo dejan en otro lugar se lo van a robar que lo lleven de manera discreta dentro de su casa ahora ya vimos una parte de lo que dijimos me explicaste el hecho de que se trae de la casa del artesano ahora el hecho de llevar que en un lugar dice que está permitido y el otro que está prohibido todavía sigue habiendo una dificultad porque se enseñó en un lugar que dice no se trae y con más razón no se lleva entonces cómo vamos a responder a esto es decir no debemos explicar la veredad de molijín de que se lleva y se trae a pesar de que en la historia de jamued a pesar de que no hay necesidad para jugar a moed es decir que la intención de llevar y de traer en el moed mismo entonces si es así entonces es decir que la explicación si es como la primera explicación que trajimos que decía que esa veredad que dice que está permitido llevar y traer está hablando del día 14 de Nisan en la víspera de Pesach y no dejó la moed en sí misma dice la Mishnah es decir se puede traer y guardar las frutas que se dejaron a secar al sol Bekash y entonces ¿qué se hace? se las puede perdón Mejasim Mejafim es tapar se las puede tapar Bekash con paja ¿para qué? para que no se lleguen a perder a echar a perder esto todo por supuesto durante Jolamu la viuda es decir van a explicar que es el Ibuy ¿sí? Jipuy e Ibuy son dos de las cosas que van a explicar la Gamara el vendedor de frutas de ropas y de utensilios los pueden vender de manera discreta durante Jolamu es decir los Zayadim es decir los pescadores y los Zayadim son los que vienen a pisotear los granos veagueras veaguerasot veaguerasot es decir que muelen las habas ¿sí? o si en bisnial el Zayadim lo pueden hacer de manera discreta por la necesidad de Jolamu la Biyos y o me la Biyos dice ellos es decir los vendedores los pescadores etcétera de todas formas fueron estrictos consigo mismos dice la Gamara tenemos una discusión sobre la explicación de las palabras Jipuy ve Aibuy Rabihiyah Baraba ve Rabiasi la discusión es entre Rabihiyah Baraba y Rabiasi dice Tarbayo Mishme de Jizkiyah y Yohanan y los dos están hablando en nombre de lo que escucharon de Jizkiyah y de Rabihiyonetan Hanamar uno dice Mejafin Akluse es decir ¿qué significa Mejafin? es decir que lo cubre con ramas los que están alejados unos de otros es decir no los cubre completamente Mejafin ¿qué es Mejafin? dice Asmuje es decir apoyar las ramas una con otra es decir taparlo de manera completa el otro sabio que es lo que dice Mejafin que es Mejafin ven a kluse u ven asmuje es decir ya sea que lo voy a hacer de una manera o de la otra y Mejavin que es Mejavin o se o to kemin keri es decir que va a hacer un montículo y ese es el montículo que después va a tapar Tañanamiaji así también se enseñaron la veredita Mejavin que es Mejavin o se o to kemin keri va a hacer un montículo de Raví Yehuda esa es la opinión de Raví Yehuda la mujer Perot Kesut de Kelim Mojrim Bisniah dijimos que estos tipos de vendedores de frutas de vestimenta y de utensilios lo venden de manera recatada es decir no abiertamente abren la tienda y ponen las luces y todo sino que lo hacen de manera que no sea muy visible y Valleleu viene una pregunta dijimos ahora mismo que al final de la Mishnah que ellos mismos se impusieron ser restrictivos y estrictos con ellos mismos que no trabajan del todo o Dilma o a lo mejor que trabajaban de manera recatada y oculta los vendedores de frutas de ropa y de utensilios pueden vender de manera recatada para la necesidad de Jolamu es decir los vendedores de la ciudad de Tiberia fueron restrictos consigo mismos y tomaron sobre ellos de no vender del todo de la misma manera los cazadores de animales y aves y peces pueden cazar de manera recatada para Jolamu los cazadores de Ako ellos fueron restrictivos consigo mismos impusieron no cazaban del todo de la misma manera Dadoche Hilka Tagrim de Tizane Doshesim Bisniah le Torehamu es decir aquí vamos a entrar ahora en una discusión sobre la explicación de esas tres palabras Hilka Tagrim Tagris perdón Re Tizane que son diferentes explicaciones hay uno que explica que dice que es la gente que cogía y partía los granos en dos tres o cuatro partes y hay gente que dice que simplemente es como era que los pela les quita la cáscara muy bien dice así dice Rabiosi es decir los que pisoteaban los granos de la ciudad de Tzipori ellos fueron restrictos consigo mismos no hacían esta labor durante Jolamu del todo Maravalle dijo vaya Hilkia perdón Hilka que es Hilka Hada Letarte es decir que coge la semilla y la divide de una en dos Tagris que es Tagris toma la semilla y la divide en tres Tizane que es Tizane Hada Learba divide la semilla en cuatro en cuatro partes Kiata Rabdimi Amar cuando vino Rabdimi de la teoría de Babel que dijo dijo Kunta es decir la Kusomet Kusomet es la espelta Metibe vinieron a preguntar sobre las palabras de Rabdimi de la veredad dice Hilka Betirgis Betisane es decir siempre se los considera impuros porque porque no es posible dividirlos sin tocarlos y por lo tanto van a recibir perdón no es sin tocarlos sin remojarlos y por lo tanto van a ser aptos a recibir impureza pregunta que Marad Bishlema le manda a Mario entiendo el punto de vista que dice que es Es decir que estas estas tres palabras son aquello que es dividir entre uno y dos hasta dividir de uno a cuatro muy bien entiendo por qué dice Mishum Haji Temin Behol Makom por eso son impuros en cualquier lugar de Itkashur ¿por qué? porque entre tanto hay que ponernos en agua antes de poder dividirlos y cuando se los remoja y están húmedos entonces hacen aptos para recibir impureza él le manda a Mario pero para el punto que dice que dice pero para el punto de vista que dice que Ravdimi que dijo que Hilka es Kunta es decir la espelta porque entonces nos va a decir que son impuros en cualquier lugar Haló Itkashur es decir la kusemet la espelta no se suele sumergir en agua para poder dividirla se dice porque si no lo hubiese no habría no habría podría sacar la cáscara ¿por qué le llamaron en esta acción Hilka? dice de Shakal de Hilkayu es decir porque coge y le saca la cáscara y después deja una parte Metibel primero a preguntar Anoder Minaragán una persona que hace una promesa de no sacar provecho del Dagan Dagan sabemos que está hablando de los cinco tipos de cereales Azur Azbeful Amitri y Abesh tiene prohibido incluso tomar las habas de Egipto secas porque en la lenguaje de las personas esto lo suelen llamar también Dagan Humutar perdón Humutar Belaj está permitido tomarlas si están húmedas Humutar Beores y está permitido que tome arroz Begil K Betarguis Betisane es decir cuando estamos en estos tres casos dice dice Humach la pregunta de Maravish la mala manda Amar Hada Letarte si yo entiendo que aquel que dije que está dividiendo el grano de una a dos partes de Hada Letarte Bejada Learba o uno entre tres partes y uno entre cuatro partes ahí Shapi está muy bien si es decir que es posible que la persona haga un nether del Dagan del cereal Shuken de Nafkulehu Ela le mande a Mar Kunta es decir perdón Nafkulehu mito de Dagan es decir puesto que ya lo dividió le quitó esa ley de que sea un cereal y no se le llama cereal Ela pero para aquel que dice Kunta que dijimos que la Kunta era Kusemet ¿no? pero para aquel que dice que esto que es Kusemet es decir que es justamente la espelta entonces Dagan Me Al Yahu es decir la espelta es un es un grano en sí mismo entonces efectivamente esto nos presenta una dificultad ¿sí? entonces tenemos que decir que Jirka no es Kusemet no es justamente la espelta Rabuna Share Lehu Lehan Hu Keruf Yata Lemezal Lezabune Ki Orhayu Besuka es decir Rabuna permitió a los vendedores de de especias ¿sí? de venderlos en el Shuk de la manera habitual durante Jolamued y Tibera Rabana viene a preguntar a Rabana Hanud una tienda Petujal y Stab que está abierta a un a un Stab es decir a un corredor o un lugar específico cerrado Poteaj Benoel Kedarko es decir abre y cierra la tienda de la manera habitual durante Jolamued la tienda no da la Stab da directamente al dominio público entonces ¿qué hace? Poteaj Benoel es decir abre una de las puertas y cierra la otra de las puertas y la víspera del último día de Sukkot ¿qué es lo que hace? saca y llena todo el mercado de la ciudad de frutas para darle honor al el último día de Yomtob lo escribimos aquí que por causa del honor de Yomtob sí está permitido al vendedor comprarle al vendedor pero solamente de manera recatada pero pero si no fuera el honor de Yomtob no está permitido no hay dificultad uno está hablando de frutos y otro está hablando de de especias y las especias no pueden esperar antiguamente no se vendían como ahora las especias tienen que ser consumidas de manera casi inmediata y por eso no podía esperar hasta aquí perdón Belín Eder volvemos a ti capítulo hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy nos encontraremos mañana un saludo un saludo